Suena el reloj, suena el despertar Te lavas muy bien, te vistes mejor Abres el telón, hora de actuar Sonríe Llevas el disfraz con exactitud Te planteas bien, los convencerás Espontaneidad, la pose casual Pero al fin Todo se ve La vida es bella, lo sabemos muy bien No es necesario hacer un tonto papel Porque al fin Todo se ve Porque al fin Todo se ve Eso estuvo bien Lo otro mejor El discurso fue A la perfección La gente dice Dice la verdad Ese es Vuelves a tu hogar Cierras el telón Porque la función Ya se terminó Y el músculo facial Ya se agotó Mañana es Otra función La vida es corta Lo sabemos muy bien No es necesario hacer un tonto papel No es necesario hacer un tonto papel Porque al fin Porque al fin Todo se ve Pero al fin Todo se ve Quizás si el viento hubiese sido favorable Quizás si el viento hubiese sido favorable No estaríamos tú y yo en medio de la mar No estaríamos tú y yo en medio de la mar Quizás si el precio hubiese sido conversable Quizás si el precio hubiese sido conversable No estaríamos tú y yo pagando este dolor No estaríamos tú y yo pagando este dolor Pero no fue así No fue amor No fue como esperábamos Tú y yo se hizo tarde Pero no fue así Pero no fue así No fue amor No fue como esperábamos Tú y yo se hizo tarde Quizás si el tiempo hubiese sido razonable Quizás si el tiempo hubiese sido razonable Quizás si el tiempo hubiese sido razonable No estaríamos tú y yo regardez Pero no estaríamos tú y yo ajustando este reloj Pero no fue así, no fue amor, no fue como esperábamos tú y yo, se hizo tarde. Pero no fue así, no fue amor, no fue como esperábamos tú y yo, se hizo tarde, se hizo tarde. Pero no fue así, no fue así, no fue como esperábamos tú y yo, se hizo tarde. Pero no fue así, no fue amor, no fue como esperábamos tú y yo, se hizo tarde, se hizo tarde. Se hizo tarde. Si me cansara de tanto ir y venir. Me quedaría aquí, al lado del mundo, moviendo el polvo en sus pies, como el humo de un tren. Si quiero recobrar aquello que perdí. Si quiero alcanzar aquella flor de lis, yo abriría el buzón de las cartas de amor. Adiós, yo llego hasta aquí, adiós. Adiós, es triste partir, adiós. Si salgo a caminar, queriéndome encontrar. Y viene el carnaval, con su atavío, yo buscaría otro lugar. Más cerca de la paz. Adiós, yo llego hasta aquí, adiós. Adiós, es triste partir, adiós. Adiós, es triste partir, adiós. Adiós Yo llego hasta aquí Adiós Adiós Es triste partir Adiós 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 Adiós